Lo cierto, amigos, que las mentiras de Sánchez ya no se las cree nadie. Hoy ya las noticias sobre el número uno son de Aurora Boreal. Luego lo veremos. Fíjense si se prepararon la entrada de Delsi Rodríguez, que tenían tres días de fiestas aquí en Madrid con Delsi Rodríguez. Fíjense si prepararon la entrada de Delsi Rodríguez, que sacaron a todos los miembros del CNI. Generalmente hay diez miembros. Pues, ¿saben lo que hicieron? Dejaron a dos y a esos dos le dijeron que se ponen a echar a su casa. Y mientras tanto, Aldama, Coldo y compañía, durante ocho horas sacando y metiendo maletas por aquí y para allá y para el otro lado. En definitiva, amigos, lo que estamos viviendo ahora mismo es la conclusión. Si ustedes unen todas las noticias, vemos que la Cosa Nostra está directamente dirigiendo nuestro país. Pero es que esa ramificación de la Cosa Nostra tiene una franquicia madre, una base fuente, que es Venezuela. Todo lo que está pasando ahora mismo con la corrupción en España está directamente entrelazado con Venezuela. Todo empieza por allí. Se saca el dinero utilizando los sanchullos venezolanos y luego se lleva todo el dinero a la República Dominicana para blanquearlo. Pero es que lo cierto, amigos, es que lo que está pasando en este país es un país donde el Estado de Derecho ha desaparecido. Un fiscal general del Estado que dice que no dimite y que no dimite. Pero ¿por qué no dimite García Ortiz? Un tipejo siniestro donde los haya que dice que no va a dimitir. Sánchez sabe que tiene que hacer que todas sus piezas de la partida aguanten hasta el final. Si nos tiramos dos o tres meses con el fiscal general del Estado que no dimite, pues Sánchez gana tiempo para seguir montando sus producciones Moncloa SSA y seguir engañando a la población. Y es que lo cierto, amigos, que ese fiscal del Estado ya fue marcado con una X con el Consejo General del Poder Judicial diciendo que no cumplía los requisitos para ser fiscal del Estado. Y es que el Tribunal Supremo ya le condenó, cuando quiso hacer de Lola Delgado, la quiso hacer fiscal del Tribunal Supremo, de Sala. Y luego en el 2024, en julio, también le volvió a condenar cuando no cumplió la sentencia del Supremo. Pero, es más, volvió a desechar cuando quiso poner a Lola Delgado como fiscal de la Memoria Democrática. ¿Y por qué tanto el Ortiz quiere meter a Lola Delgado donde sea? Lola Delgado, hay que recordarlo, que es la mujer del abogado de Maduro, del abogado de la narcodictadura de Venezuela, de la mayor narcodictadura, del mayor Estado traficante de cocaína del mundo. ¿Ven ustedes cómo fluye? Delci por un lado, las maletas por otro, Aldama, Coldo, Álvaros, el presidente del gobierno mintiendo por qué vino Delci o no dejó de venir. Y es que lo cierto, amigos, que están todos metidos en el mismo saco. Son todos la misma basura con un jefe, con un número uno, que intenta tirar balones fueras. Pero todo esto no se puede coordinar si no viene desde arriba. Y cada día está más claro. Y cada día han salido ya las pruebas. Lo decíamos, llevamos mucho tiempo diciéndolo. Esto es un Estado fallido, sumiso a un narcoestado como Venezuela. Y ojo, que España, amigos, está en un proceso de destrucción, no solo del Estado de Derecho, sino de convertirse, en lo que quiere Pedro Sánchez, en una narcodictadura al estilo de Venezuela. Donde la ley sean ellos, donde no haya principio de igualdad y donde no haya imperio de la ley. Esa es la situación que estamos viviendo en estos instantes. La conexión Madrid-Caracas es determinante. Es que es determinante porque ¿quién es el jefe del PSOE? ¿Quién es la mano que mece la cuna de Pedro Sánchez? Zapatero, amigos. ¿Quién es Zapatero? Es el ministro de Exteriores de España y el canciller de Exteriores de Venezuela. Ese es el neso de Unión. Y por ahí surge todo, amigos. Convirtiendo al partido de gobierno en un partido directamente pringado hasta las trancas de corrupción. Porque, claro, ¿qué va a salir de la sumisión a Venezuela? Hoy, amigos, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha estado de 10. Por primera vez un político le canta a las 40 a estas marxistas, a estos marxismos, a estos comunistas, que son una lacra, que son un cáncer para este país. Pero en dos minutos les dijo todo. Escúchenla. Ayer, el señor Sánchez, el señor uno de todas las tramas de corrupción que están asolando a España, se atrevió desde el Consejo, desde el Congreso de los Diputados, a difamarme nuevamente. Así que aquí le pienso responder, porque si tenemos que hablar de corrupción de la A a la Z, no vamos a empezar por Avalos y vamos a acabar por Zapatero. Vamos a hablar de la B, de Berli, de Barrabés y de Begoña, imputada, la mujer del presidente del gobierno, imputada y que está en todas las salsas. Otra que va para adelante. Y ya, el último, el fiscal general del Estado, puesto ahí porque no tiene ni punto de honor, ni ningún tipo de prestigio. El primer fiscal general de la historia de España, imputado por obedecer a las obsesiones del presidente del gobierno conmigo. Pero como no lo ven delito, porque como todo vale contra el adversario político, no ven dónde están los límites. Pero esto es un desastre para España. Miren, primero, porque todos los poderes del Estado han actuado contra un ciudadano particular, al que ya han vulnerado su derecho a la defensa y al que sí, ya han condenado política inmediáticamente con un escarnio desde hace un año. Y a él cada día nadie le defiende. Son ustedes unos mafiosos y unos estalinistas trabajando contra el adversario. Algo que aquí jamás haríamos con sus familiares, señor Lobato. Yo no sé lo que hace su mujer, yo no sé lo que hacen sus parejas. Jamás utilizaría los datos de la Comunidad de Madrid para ir contra ustedes. Señoría, silencio. Miren, sin embargo, la señora Gómez utilizó la Moncloa sin tener ningún tipo de preparación, ni laboral, ni siquiera académica, para hacer lo que está haciendo desde la mesa del presidente del gobierno. Y ahora hay caradura del fiscal general utilizando la televisión pública para seguir difamando. Esto es un insulto a los españoles y que se sepa, el ciudadano español está indefenso ante este gobierno que utiliza prácticas mafiosas. Y usted que es funcionario debería condenarlo, pero claro, le queda menos para volver a Hacienda que para seguir en ese puesto. Es un gobierno de tiranos, de caraduras, un gobierno que cura los derechos de los ciudadanos y por eso Pedro Sánchez también irá a Palabra. Amigos, ahí lo tienen ustedes. El repaso que le ha dado la señora Ayuso a la lacra, a esa lacra, que son las hordas marxistas, amigos, que están destrozando nuestro país. Están destruyendo Hispanoamérica o han intentado destruir Hispanoamérica. Hay países destruidos como Cuba, Venezuela, Nicaragua, etcétera. Pero es que están aquí metidos. Y cuando el marxismo toma el poder es muy difícil. No lo avisaban nuestros países hermanos, la gente de nuestros países hermanos. Cuando el marxismo toma el poder es muy complicado. Porque aquí no estamos hablando de un partido político más bueno, más malo. No, no, estamos, como dice la señora Ayuso, estamos hablando de la mafia. De la mafia. Que utiliza las instituciones del Estado, no solo para robarles a todos ustedes, no solo para pagar a algunos de ellos las prostitutas y la cocaína, sino para atacar y perseguir al contrario. Quieren eliminar, amigos, la disidencia. Quieren eliminar a aquel que piensa diferente para implantar su política bolivariana. Y ojo, que hoy ha habido una buena noticia. Atención, Israel ha acabado con el jefe de Jamás, el ideólogo de la masacre del 7 de octubre. Atención, que es una buena noticia que caigan personajes siniestros, que caigan terroristas como este señor. Y esto es un mensaje a navegantes. Señor Maduro, esto es un mensaje a navegantes. Porque igual que terminan con estas ratas, pueden terminar con otras ratas más gordas. Vamos a escuchar el siguiente vídeo. Las fuerzas de defensa de Israel han matado en la franja de Gaza al actuar líder de Jamás, considerado el cerebro de los atentados del 7 de octubre de 2024, que dejaron unos 1.200 muertos y alrededor de 250 secuestrados, según han confirmado las fuerzas de defensa. El portavoz de la CFDI y los portavoces del Shin Bet confirman que al final de una cacería que se llevó a cabo durante aproximadamente un año, anoche fuerzas de la CFDI del Comando Sur mataron al líder de la organización terrorista Hamás, activa en el sur de la franja de Gaza. Han confirmado las fuerzas de defensa a través de la red social X. Inicialmente, las CFDI y el Shin Bet habían informado de la muerte de tres terroristas en una operación en Gaza y de una investigación para determinar si uno de ellos era Singuar, sin apenas entrar en detalles más allá de aclarar que no había ningún rey en la zona. Singuar se había convertido en uno de los principales objetivos israelíes de Israel durante el último año, especialmente después de su ascenso el pasado mes de agosto al frente de la organización. También considerado uno de los fundadores del brazo militar de Hamás, Singuar permaneció preso en Israel desde 1989 hasta el año 2011, cuando fue liberado dentro de un canje pactado para lograr la entrega del soldado israelí, Jilash Alit. No tenemos, amigos, una rata menos que preocuparnos.